Pilar Smith compartió un relato valiente y cautivador sobre su experiencia médica relacionada con la eliminación de un melanoma. La periodista utilizó sus redes sociales para transmitir su historia y enfatizar la importancia de la prevención en las enfermedades de la piel. En un sincero mensaje, Pilar Smith comenzó explicando cómo descubrió el melanoma que la llevó a someterse a una cirugía de urgencia. Relató que había decidido quitarse un lunar de la espalda que sangraba, y la biopsia reveló que era maligno. Con valentía, se sometió a la estirpación de dicho lunar y compartió su experiencia con sus seguidores. La periodista reflexionó sobre cómo el exceso de exposición al sol y el uso de camas solares durante su juventud habían contribuido a su problema actual. Reconoció que había ignorado las señales de advertencia durante mucho tiempo y alentó a sus seguidores a no cometer los mismos errores que ella había cometido. Durante su proceso médico, Pilar Smith estuvo acompañada por su dermatóloga, quien la acusó de ser un ejemplo de lo que no se debe hacer en términos de cuidado de la piel. Juntas, planeaban realizar una transmisión en vivo para concienciar a las personas sobre la importancia de cuidar su piel y someterse a controles regulares de lunares. La periodista enfatizó que no debemos tener miedo de enfrentar estos problemas y que la prevención es clave. Después de la cirugía, Pilar compartió la buena noticia de que todo había salido bien y agradeció a su dermatóloga por su apoyo inquebrantable. Subrayó la importancia de cuidar los lunares y hacer chequeos regulares. Concluyó su mensaje recordando a todos que la medicina preventiva es más eficaz, económica y proporciona una mejor calidad de vida. La historia de Pilar Smith es un testimonio valioso sobre la importancia de cuidar nuestra salud y prestar atención a las señales que nuestro cuerpo nos envía. Su valentía al compartir su experiencia. Bueno, estamos por entrar a la cirugía porque mi piel es una miércoles, mal, nunca hice caso, tomé sol y acá estamos. Testimonio, testigo de Jehová, como digo siempre, testimonio del paciente, modelo de lo que no hay que hacer. Ustedes saben que yo me muestro cómo soy, pero tengo los ojos muy hinchados. Así que vamos con los anteojos a ellos. Vamos con los anteojos y próximamente vamos a hacer un vivo para lo que no tenés que hacer, que es lo que hice yo, y termine acá a punto de ingresar a una sala de operaciones. Para concientizar, no hay que tener miedo, solo ocupe la responsabilidad. Ocupa la más. Después les contamos cómo nos va. Ahora en breve... Nos vais bárbaros, nos vais bárbaros, pero acá estoy, acompañándonos. Gracias, te amo. No voy a filmar el quirófano porque no se... No, no.